Mi querido y adorado Capricornio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te estoy viendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas, como siempre. Vamos a ver cómo están esas energías de ese Firi Firi, o de esa Firi Firi. Vamos a ver lo que nos dicen. Empezamos y tomemos aquí, vamos a buscar la trama, vamos a buscar la trama aquí en todo esto, y vamos a hacer varias lecturitas una encima de otra. Y vamos a ir viendo el progreso de todo esto. Empezamos. Primero, la trama, ¿no? ¡Uy, caballero de bastos! ¡Ay, ay, ay! Te voy a decir una cosa. Pero caballero de bastos es fuego fuego. Eso significa que esta personita está deseándote con todo el alma y con todo el corazón. Así que te lo digo. Una persona que está muriendo de amor por ti. Una persona que está en el desierto, completamente sola. Y que quisiera, definitivamente, su corazón está es abrigando la esperanza de tener otra vez contigo algo. Algo, ¿tú sabes de qué? Tú sabes lo que es ñaca ñaca. Ok, veo aquí también mi querido y adorado como corte de cartas. Estoy notando que definitivamente esta persona no ha podido olvidarte porque no ha cerrado ciclos contigo tampoco. Esto es algo increíble. Esta persona se pudo haber ido, pudo haber pasado lo que pasó, pero esta persona creía quizás que era muy fácil olvidar y resulta que na, 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 na. Ok, vamos a ver entonces, voy a dejar por aquí esta carta, vamos a ponerla por aquí y voy a empezar a sacar una primera tanda de cartas. Recuerda cuál fue el corte, ¿no? Mira, el 3 de bastos. Esta persona quiere regresar. No fue una persona que verdaderamente se portó muy bien, que digamos, no lo es. No, claro que no, porque aquí la estamos viendo. Es alguien que dentro de todo es como decir, es el viejo zorro que pierde el pelo pero no las mañas. Y esta persona quizás venga como venga o haga lo que haga, igual las mañas no las pierde, pero es una persona de verdad muy fogosa, una persona de verdad que le encanta, le gusta, tú sabes, ¿no? Y entonces anda de aquí para allá y de allá para acá. Veo aquí que esta personita, como el 4 de pentáculo lo estoy viendo por acá. Esta es una personita que está pensando que si te vuelve otra vez a tener, no va a querer dejarte perder. Mira cómo se aferra a su corazón ese deseo de mente y de corazón y de cuerpo entero que si te vuelve a tener, no va a querer volverte a perder. Te tuve, te perdí una vez, pero no estoy dispuesto o dispuesta a volverte a perder. Oye bien, mi querido. También estoy viendo, déjame sacar aquí antes que nada, 3, antes que se me olvide, a ver quiénes pueden estar aquí involucrados. Puede ser un Pisces, también un Libra, otra vez Libra, vamos a poner aquí, o un Tauro. Tauro, Libra y Pisces podrían estar involucrados. No necesariamente ellos nada más, pero hay tendencia. Y sí que te lo digo, esta persona quiere de todas, todas, y te lo dice porque estas son las cartas de los costados de esta espiga. Es lo que esta persona siente y quiere de ti, o quiere decirte, o siente. Sí quiere volver a regresar de nuevo, sí lo quiere hacer, pero también le cuesta un poquito y sabe que cometió errores. Entonces dice, y te lo están diciendo como consejo o advertencia, Capricornio, esta persona no quiere volver otra vez a fallarte. Esta persona no ha cerrado ciclos. Te desea como nadie en el mundo. Quiere volver a estar contigo, pero también quiere que tú le puedas dar otra vez la confianza que en un momento determinado le pudiste dar. Así que vamos a ver si eso es posible. Voy a mezclar aquí más cartas, otra vez esta misma, esta misma puño de cartas. Se me cayó esta y la voy a tomar. Y sí que lo dice esta persona, el Caballero de Espadas. ¿Qué quiere decir esto? Definitivamente, mi querido Capri, aquí no hay pele con nadie. No hay tutía. Esta persona quiere venir a conquistar, a luchar, perdón, por la relación. Quiere venir a luchar por la relación. Está muy enredada. Mira cómo está una persona que le cuesta mucho. Es por su conducta que se ha rayado. Esta persona se rayó contigo, como dicen. Ha sido una persona que ahora es cuando la está pagando, porque mira cómo está, toda enrollada, toda enredada. Pero ha sido por su propio comportamiento. ¿Entiendes? Así que veo acá que esta persona como que no quisiera esperar más para venir a buscarte. Sabe que está bastante enrollada. Sabe que de verdad necesita trabajar mucho por la relación. Pero aquí se está viendo el carro. Mira, el carro es un arcano mayor. Esta persona te dice el tarot como consejo. No te preocupes, Capricornio. Esta persona viene a buscarte. Esta persona se monta en su carro energético y viene a buscarte. Así que voy a sacar aquí, mira, me vuelve a salir acá otra vez la carta de que no ha podido cerrar ciclos contigo. Voy a sacar aquí una cartita de un mensajito canalizado y vamos a ver lo que nos dice. Te dice lo siguiente. Quiere verte y no sabe por qué. No sabe lo que le está pasando ahora. Se inquieta. No sabe qué le está pasando contigo. Vamos y saquemos una última tanda ya para ir más, más que todo, dando un resumen de qué fue lo que pasó o de qué es lo que está pasando con esta persona. Y vamos, pues, aquí tomamos esta primera. Sí, está regresando. Aquí se ve que está regresando energéticamente, mi querido Capricornio. Y viene a luchar por la relación porque esta persona quiere otra vez instalarse contigo en su nido de amor. ¿Entiendes? Sí que lo quiere hacer. Aquí se ve. Vamos, saquemos ahora una acá. Y vemos que pide perdón. Viene a pedir perdón. Perdón por lo que ha hecho. Perdón por todo lo que sucedió. Perdón por lo mal que se portó contigo. Perdón porque ahora está que no puede más. Perdón porque tiene muchas cargas encima. Perdón por lo mal que se portó contigo. Aquí el cuatro de copas. El cuatro de copas es que te está diciendo acá que ahora sí reconoce y la relación lo está diciendo. Porque esto es lo que dice esa persona, ahora lo que dice la relación. Y la relación dice que esta persona sí que está evaluando realmente como tú le pudiste haber querido. Y sabe y muy bien reconoce que tú no te merecías lo que te hizo. Aquí veo el tres de pentáculos. El tres de pentáculos como resultado final es que esta persona ahora con todo lo que siente quiere entrar de nuevo a la casa. Siente que hay muchísima, digamos, desconfianza porque no sabe lo que tú sientes. Y por eso y por esa razón y por muchas más, esta persona viene a querer hablar contigo. Aquí vemos que el cuatro de bastos estamos viendo que está bastante duro, bastante difícil, ¿no? Se está inquietando un poco. Se inquieta porque no termina de entrar a la casa de nuevo. Y aquí veo, voy a ponerle aquí a esto porque tiene un desnudo. Mira esta persona cómo lo está analizando y lo está pensando tanto. Tanto, está sintiéndose muy, pero muy mal. Quiere verte, no sabe por qué, no sabe lo que le está pasando, sabe que va a estar bastante difícil. Es una gran sorpresa la que te vas a llevar, mi querido Sagitario. Porque, perdón Capricornio, porque te llama y te pide quizás conversar. Te pide replantear las cosas de nuevo. Quiere saber si estás en la disposición de volver a intentarlo. Dice que siguen esos recuerdos vivos y te pregunta si tú sientes lo mismo. Todo eso viene a hablar contigo esta persona. Te pide hacer las paces y se va a jugar su última carta. Te va a pedir volver. Mira esta gran sorpresa que viene para ti. Así que, mi querido y adorado Capricornio, no te la pierdas. Ahí te voy dejando yo pues, con esta lectura, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye, bye.